Carlos, mejor dicho, es uno de los deportistas más destacados que ha tenido la provincia, en este caso en el Remo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Otro que no le gustan mucho los medios, quiero decir. Sí, no mucho, pero bueno, cuando hay oportunidad también venimos. Bueno, Carlos, asumiste como técnico del Club Mendoza de Regatas y queríamos invitarte básicamente porque además el Remo a Mendoza le ha dado muchos buenos resultados. Mirá, justo te veníamos hablando del tema de los resultados de esto. Vamos a destacar porque en definitiva ha sido así también. Así es, exactamente, sí. Dimos por culminar la etapa deportiva, ahora estamos finalizando los estudios y bueno, empecé a trabajar ahí en el club como entrenador con los chicos de la enseñanza y bueno, empezando a tomar herramientas desde otro lado, digamos. De lo que escuchaste recién, que estábamos charlando un poco justamente fuera de cámara, vos que has competido en la élite del Remo Mundial. Sí, bueno, yo creo que estaban hablando del tema de las presiones, yo creo que hay personalidades y personalidades. Tanto los entrenadores tienen que entender qué personalidad tiene el chico, por ahí en algunos casos tiene que ser más autoritario, en otros casos más democrático. Y bueno, creo que hay que hacerle entender al chico como para qué está y que es un deporte, no es vida o muerte, digamos. O sea, no pasa nada si perdés y si ganás no sos mejor persona o peor que otra persona. Creo que por ahí va la enseñanza desde chicos, digamos, a qué se va a enfrentar el chico y tratar de guiarlo en que no tenga frustraciones. Porque, o sea, las frustraciones las va a tener y va a tener muchas más frustraciones que... Sí, mucho más, va a perder mucho más el chico. Claro, exactamente. Y tampoco está mal tenerlas, el tema es cómo actúas en función de esa frustración. Bueno, fue mal, bueno, dijémonos qué pasó, cómo te sentiste, no sé, fue por algo una presión en la competencia o fue presión por otro lado y tratar de llegar, de entender por qué se siente así, digamos. Ahora, pero hay cosas que por ahí se te terminan volviendo en contra, porque si yo te creo una cabeza de ganador, porque si no, no vas a ser ganador. Digo, si no creo esa cabeza de ganador, no vas a ser ganador. Creo la cabeza de ganador y después te podés jugar en contra. Exactamente, sí, sí. Vos ahora que sos técnico. Claro, tenés que saber hasta dónde llegar y decir, bueno, vamos a ganar, vamos a ganar, pero dejar abierta siempre la chance que, bueno, el resultado no puede ser así, porque por ahí nosotros dimos lo mejor, vos llegas a tu mejor nivel y, bueno, hay otra persona que es mejor y es mejor. O sea, hay que... Bueno, ese concepto me parece copado, es dar lo mejor que uno tiene. Claro. Y a lo mejor terminar el evento, lo deportivo, y poder hacer esa reflexión de, yo di lo mejor, o lo di todo, o a lo mejor me quedo un poquito más para dar y eso a lo mejor sale en función del entrenamiento, ¿no? Exactamente, sí. La experiencia más mala que tuve, o sea, que más me frustró fue en el Panamericano del 2015, en Toronto, que habíamos ganado la semifinal, todos, estábamos para ganar o sermeada seguro. Y bueno, y por ahí te tropezás con ese pensamiento y corrimos la final y, no, salimos cuarto, quinto, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que después de esa, de ese resultado, bueno, fue un par de meses duro, digamos. ¿Cómo tiró con las redes? ¿O qué le decía a los pibes ahora? Porque también se generan eso, ¿no? Por ahí, vos decís, me fue mal y no me quiero ni meter en las redes para ver qué dicen de mí. Claro, exactamente. Yo creo que las redes sociales por ahí te dan una presión extra a lo que haces. Entonces, bueno, hay casos, ¿no? Del fin a piñate, lo creo, la leí, no es algo que seguí, pero en un cierto momento dijo que iba a dejar las redes porque era algo que ya no lo podía controlar. Es que es incontrolable. Y dejó el deporte, o sea, dejó la práctica profesional. Es tremendo eso, sí. Era la ganadora excepcional, pero dijo, no, no, no me aguanto más la presión, me bajo de esto. Pero bueno, como te digo, también hay personalidad y personalidades que a eso, esas cosas por ahí lo potencian y a otra persona por ahí por querer estar y le hace mal y le termina siendo mucho peor. Hay algo que se da en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el deporte, creo, que son los amigos del campeón. Y sí. Digo, vas ganando, están todos con vos. Ganaste 20, pero perdiste una y las redes te comen crudo. Claro, sí. Bueno, hay que saberlo manejar. Es muy difícil. Bueno, o sea, es que eso lo destaca mucho Scaloni, el técnico de la selección, que dice, más allá de haber ganado la Copa América y que en las eliminatorias le fue súper bien, dice, sabemos que en algún momento va a venir una piña, porque no siempre vas a ganar. Y como que prepara, ahora estando en el punto top de la selección, como que prepara también a los jugadores para decir, ojo que cuando venga el fracaso, no el fracaso, la derrota, estemos preparados también para comernos ese piñazo. Claro, exactamente, sí. Para mí es fundamental enseñarle al chico que va a tener mucho fracaso, o sea, mucha frustración. Más fracaso que éxito, generalmente. Que así todo se disfruta, igual. Claro, exactamente. La actividad en sí es un disfrute. Tenés que prepararlo para superar eso. Carlos, ¿y ahora cómo captás, chicos? Porque uno piensa en el remo. ¿Conocen a alguien, amigo, alguien que...? Yo hice remo mucho tiempo. Sí. Este... No sé por qué te reís, Carlos. No, no. Me resulta... Qué feo que te estés riendo. Yo me reí, él se ha reído, me atenté un poquito. Nunca practicó deporte, básicamente. Tener una realidad, digamos, no estamos mentiendo, no estamos mentiendo. La queremos volcar al lado del deporte. ¿Cómo haces, Carlos? No hay manera. ¿Cómo fue tu caso? Claro, ¿cómo llegaste al remo? Bueno, dos de E, porque mi papá fue remero también y, bueno, me llevó primero a rugby, después a remo, fue así, me gustó mucho más el remo y, nada, una vez que empecé, la verdad que me motivó mucho porque empezamos a viajar al poco tiempo, empecé a sumar experiencias que me gustaban y, bueno, me fui enganchando y cada vez fui entrenando un poquito más y buscando objetivos más altos. ¿Y cómo haces ahora para captar, chicos? Porque viste que el fútbol te lleva casi todo, después aparecen, justamente en el club regatas, regatas, digo, hay muchísimos otros deportes, que son quizás más populares, básquet, volei, handball. Bueno, ahora justamente estamos trabajando con la gente del club, que se interesa del club, porque estoy yo con otro profe, Martín Virdó, y lo que hacemos es crear un grupo, o sea, con la gente que entra, crear un grupo. Antes por ahí el remo era, llegaba muy individual, digamos, para tratarse de un grupo, enseñarle lo que es el entrenamiento de remo, no solo salimos a remar, sino que le enseñamos a hacer gimnasio, o sea, patrones de movimiento que le van a servir cuando empiece a crecer y todo lo que implica el entrenamiento de remo. Y estamos haciendo un proyecto para acercar un poco más a las escuelas, al club, o sea, al remo, digamos. Que el chico bada, tenga una experiencia, conozca lo que es el remo. Que esté dentro de las posibilidades, porque si no, como para los pibes, sobre todo es fútbol. Y si no tenés a alguien puntual que haya hecho remo, difícilmente llegues. Mostrar una alternativa. Pero bueno, ahora estamos metiendo un poquito más gente y también el material de remo es, digamos, escaso. No es una pelota, dos arcos y metemos 40.000 pibes. Entonces, bueno, estamos viendo más o menos cómo manejarnos con eso, porque tampoco es la idea llevar gente y que no la pongamos a atender. ¿Solamente se entrena en el parque, en el lago, o hay otros lugares en Mendoza? Bueno, ahora sí, entrenamos en el club, pero bueno, sería buenísimo que podamos sumar otra C en Potrerillo. ¿Esto de Potrerillo es una posibilidad real? No sé si tenés algo de data, quizás no tenés nada de información al respecto, porque Regata, tengo entendido, que viene intentando quedarse, no sé si quedarse o cómo es el término correcto, pero poder tener uso en Potrerillo, porque eso es distinto, el lago, que está cerrado a agua abierta. Sí, sí, la verdad, o sea, en mis últimos años que estuve remando, empezamos a ir a Potrerillo, porque la calidad de entrenamiento que sumás, la verdad que es muy superior a remar en el lago. Nosotros corremos en 2.000 metros y el lago tiene 700, entonces necesitamos mucha más distancia para remar. Y desde que empezamos a ir, siempre el interés del club ha sido establecerse ahí, tener un lugar, porque es muy complicado ir por el día, tenés que llevar los botes, traerlos, necesitamos un predio que esté ahí para tener el material. Y bueno, desde que empezamos a ir, empezamos las gestiones, pero con todo este tema de la licitación, siempre estuvo con un poco frenado, y ahora que se ha licitado, con el presidente Jorge Aguirre, se está avanzando mucho más rápido, ahora como que se ha abierto la posibilidad de establecerse ahí en Potrerillo. Salvando esos dos lagos, el del parque y el de Potrerillos, ¿no hay otro lugar? En el Carrizal, en el Carrizal también, el club tiene ahí una sede, pero lo que pasa con el Carrizal es que el tema de vientos por ahí es mucho más inestable que en Potrerillos. Por ahí en Potrerillos, en la mañana realmente no hay viento, entonces se dan las condiciones especiales para que podamos practicar nosotros. ¿En invierno entrenan igual? Sí, sí, incluso cuando remaba con Colomino, que era un compañero de Buenos Aires, vinimos e hicimos una concentración ahí en Potres en agosto, la segunda quincena de agosto, y no, sí, la verdad que fue, salió bien. Sí, sí, no, porque pega el sol y está moviéndote. Y después le vamos a mostrar al presidente a ver si efectivamente puede parar cómo va este tema de Potrerillos, porque también está, ¿no, Agustina? Es una cuestión política y vamos a ver si el club se queda o le dan un espacio para que puedan practicar remo. El producción me va a matar, poneme las imágenes un chiquito más, que hagamos escuela, ya que lo tenemos a Carlos, y cerramos, porque no sé cuánto sabemos de remo, cuando decimos ocho par, doble par, pongamos unas imágenes y vos nos decís qué es justamente ese, claro, con timonel, sin timonel, Jodell Infante es timonel, ¿no?, de ustedes, o era por lo menos. Exactamente, sí, sí, Jodell sigue ahí siendo timonel. ¿Qué es el timonel? El timonel es el que lleva la dirección del bote. Cuando los botes son muy grandes, va un timonel que lleva la dirección y también ordena, digamos, porque al haber cada vez más integrante en el bote, es más difícil la coordinación entre todos. Por ejemplo, mira, ¿esto qué es? ¿Cuatro? Es un cuatro sin timonel. Sin timonel. Son cuatro personas con un remo de cada lado. ¿Qué se dice ahí? ¿Paro o impar? No, es cuatro sin timonel. Así se dice. Claro, cuando se dice par, es que tienen dos remos cada uno. ¿Y ahí ninguno, al no tener timonel, ninguno da la orden de arranque, por ejemplo, para ir todos al mismo tiempo? Ahí el que va adelante, por ejemplo, ahí tiene timón, timonel, es un ocho con timonel. ¿Y eso es porque te va gritando todo y te dice izquierda, derecha? Claro, él lleva la dirección, va moviendo el timón y te va alentando, te va corrigiendo, si alguien va haciendo mal, si alguien va entrando a destiempo. Es clave la fuerza de hombro, me imagino acá, ¿no? Sí, es muy completo el remo, es más fuerza de piernas y espalda, digamos. Por ahí se piensa que el remo siempre hace todo el mundo así, pero es fundamental la fuerza de piernas y tener fuerte toda la zona media para transmitir la fuerza de las piernas. ¿Pero las piernas las tenés quietas o se mueven? No, vos vas flexionando las piernas, o sea, vos vas a sentar en un carrito que va para adelante y para atrás. Carlos, nos quedó corto el tiempo, fíjate vos lo que son las cosas. Pero bueno, es un gusto, queríamos contar, yo particularmente, que ya es técnico, que dejó la actividad, digamos, profesional, no casi profesional, no sé si llegaste a ser profesional, porque rentado evidentemente no lo era, a traer alguna beca quizás. Sí, a traer alguna beca, sí, sí. Pero no mucho más que eso, que no es poco en nuestro país para la estructura deportiva. Y ya, bueno, los papás que estén mirando, que se arrimen, que los lleven, que los convoquen a los chicos, porque van a tener un profesor o un DT de excelencia, claramente. Exactamente, que se acerque la gente al remo, que es un deporte muy completo y bueno, y transmite mucho valor. Carlos, querido, muchas gracias.